Si nosotros nos hubiéramos Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cada y cuando te tuve, cada y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, a mí también te abandonaron Y ahora vives, infeliz y desgraciada Y sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin su dinero, caray, sin mí, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy ya sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Y a mí era feliz Y a mí era feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti